¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos a nuestra primera invitada Ella es Cristina Bermúdez, coach emocional y desarrollo humano Pues nos viene a hablar de un importante tema que tiene que ver con las familias y eso, las fidelidades Buenos días Buenos días, ¿qué tal? Bueno, un gusto saludarlos, estoy contenta de estar aquí y hablar de este tema que realmente a mí me apasiona Bueno, comentanos un poco pues sobre esto de las fidelidades dentro de las familias, las relaciones Ok, primero quisiera empezar explicando un poquito que los seres humanos actuamos en nuestro día a día Con un 5% nada más conscientes, ya, o sea, todas las tareas que realizamos, las decisiones que tomamos Las tomamos con un 5% de nuestra conciencia Todo el resto, que es el 95, viene del inconsciente, que es como una programación Entonces salimos como a querer conquistar, desarrollar cosas, hacer planes como desde este 95% inconsciente Que no vemos, no sabemos y que es como invisible para nosotros Entonces ahí se encuentran lo que vamos a platicar hoy, que son como estas herencias emocionales Herencias familiares, fidelidades familiares, o también yo les llamo fidelidades invisibles Porque no las vemos, o sea, están en un punto ciego ¿Y qué son? Son patrones, códigos genéticos de nuestras familias, de nuestros ancestros Sus vivencias, como sus traumas, en todo lo que ellos pasaron Que hoy nos dicen, de forma inconsciente, cómo tenemos que vivir la vida Cómo me veo a mí, cómo veo a los demás, cómo veo el mundo Y entonces, veo el mundo desde un como lente heredado, que no es mío Entonces eso es como una fidelidad familiar, así lo llamamos, o una herencia familiar Ahora, en este caso, digamos, pues ya explicabas, pero eso se viene, digamos, presentando de generación en generación Es correcto, es algo que viene de generación en generación Y las fidelidades no son buenas ni malas, solo que hay unas que te funcionan y otras que no te funcionan Entonces lo importante aquí es identificar en dónde alguna nota está funcionando Pero por lo general están en nuestros puntos ciegos, no nos damos cuenta Entonces esto viene heredado y esta información llega a nosotros, por lo general, de padre a hijos Entonces se va entregando y te van diciendo cómo es seguro vivir Cómo vas a ser amado, cómo vas a ser aceptado, cómo tienes que generar dinero Cómo te vas a relacionar con los demás, cómo vas a ver el mundo Es como te entregan un manual, ¿verdad? De cómo vas a interpretar la vida Y es ahí donde cabe, donde dice, mi mamá o mi abuela hacía tal cosa y yo también ahora lo practico y se le enseño a su descendencia Exacto, tal cual Entonces lo que pasa es que también venimos arrastrando desde hace muchas generaciones mucha información Por ejemplo, desde nuestros padres o algunos que vivieron la guerra Entonces traemos esa información a una realidad que ya es distinta Entonces seguimos viendo la vida como desde esos lentes Entonces las fidelidades tienen como una función Y aunque no las vemos, o sea, no hay nada escrito No hay como una herencia escrita La sentimos muy fuerte dentro de nosotros ¿Por qué? Porque si nosotros miramos como una pirámide en la parte de la base Nuestro cerrado reptiliano, lo que nos quiere decir es Tenemos que sobrevivir Y desde el tiempo de las cavernas, para poder sobrevivir Lo que vos necesitaba es estar en tribu Pertenecer, porque si vos no estabas en tribu y no pertenecías Pues entonces te ibas a morir de frío, te iban a atacar Otra tribu te podía matar Entonces, de este cerebro reptiliano Lo que más le interesa es sobrevivir Luego viene la pertenencia, ¿ya? O sea, la seguridad, luego la pertenencia Entonces, la fidelidad es lo que me hacen sentir Estoy sobreviviendo Estoy siendo fiel a mi familia Eso me da seguridad, eso me da pertenencia Y de cierta manera me siento valorada ahí Pero digamos que no todos los miembros de la familia Pueden cumplir con ciertas cosas O con dicha fidelidad No, y a eso le llamamos por lo general La oeja negra Que es como la que rompe con estas fidelidades ¿Ya? Y es como que le enseña al clan Que las cosas no son como Dios han dicho todo el tiempo Y esto lo veo muchísimo como en las sesiones de coaching Normalmente llega esta persona Que no sabe que trae una fidelidad Pero cómo se siente, cómo la puede ver Cuando tú sientes que quieres hacer algo Pero no sabes por qué no puedes Por ejemplo Quieres quedar embarazada Y todo perfectamente dentro de ti está bien Pero no puedes Entonces, dices ¿Pero qué pasa? Si yo realmente quiero Pero tal vez internamente Hay una información que heredaste De, no sé Si tienes hijos te vas a quedar sola O no es seguro tener hijos O los hijos son un gasto Entonces, si tú tienes esa información Muy dentro de ti, inconsciente Puedes hacerte miles de procedimientos Y tu inconsciente siempre va a buscar Cómo autoboycotearte Para que eso no suceda Entonces, siempre la dejanera Es como la que trata Como de romper con estos paradigmas Y de decir Pues esto no me funciona ¿Ya? Si en toda la familia Siempre sale como ¿Cómo vas a ser músicos? Si aquí todos somos abogados Así es ¿Ya? Entonces, eso es parte Como de romper con estas fidelidades Ahora, pero digamos ¿Cómo esto se viene Podríamos decir es así Como perdiendo ya Con esta nueva generación O todavía pues Se presentan Dentro de estas edades Digamos los jóvenes Este tipo de fidelidades ¿Se pueden dar sus excepciones? Si hay excepciones Por supuesto Pero realmente Hay fidelidades Como son invisibles No solo son el tema profesional Porque tal vez Eso lo vemos como más palpable Pero las fidelidades Están desde la forma En la que te relacionas Con el dinero Desde Si ¿Cómo quieres vivir tu vida? Si quieres vivir en otro país El tipo de relaciones Que quieres escoger ¿Cómo te quieres vestir? ¿Cómo te quieres relacionar Con tu cuerpo? Entonces Realmente la fidelidad Abarca un sinnúmero de cosas ¿Ya? Por ejemplo Si de repente En tu familia Nadie Ninguna mujer Se ha divorciado No Aquí en esta familia Las mujeres no nos divorciamos Y de repente Vos estás en un matrimonio Que no te estás funcionando Entonces Sentí Que querés Pero que no podés Porque tenés Como esa fidelidad Y existen Muchísimos casos Así Por ponerlo ¿Ya? Con el tema del dinero Le damos un paradigma Del sacrificio Y del sufrimiento Y de la escasez Entonces A veces me siento culpable Por tener una Abundancia económica Mayor que la de mis padres O mayor que la de mis hermanos ¿Ya? Porque entonces Ahí no estoy resonando Fielmente Con esta idea De que yo tengo que tener La misma cantidad de dinero Que ustedes Entonces Son muy sutiles Y no nos damos cuenta Entonces No Esta fidelidad Es como que nos auto boicotean Digamos entonces Que pueden haber Fidelidades Para bien O para mal Exacto Hay efectos negativos Y positivos Exacto Hay fidelidades Como yo te decía al inicio No es que sean buenas o malas Sino de Cuáles que están funcionando Y cuáles no Y como nos damos cuenta Cuando una fidelidad O una herencia No nos funciona Bueno Cuando Mira tu realidad O sea Que es lo que hoy No te gusta Quieres cambiar Pero sientes que no puedes Entonces Cuando decimos Es que yo no sé Porque cuando yo pienso En dinero Me da miedo O siento angustia Yo no sé Porque cuando pienso En No sé En mí misma O quiero hacer algo por mí Siento que eso es egoísta O yo no sé Porque cuando pienso En pareja O en el amor Pienso en sacrificio Entonces Yo no sé por qué O no entiendo Mi manera De Posiblemente Eso esté en un punto ciego Posiblemente Eso es una herencia Un código Heredado Ahora Y qué puede hacer Digamos Esta persona Que está pasando Por eso Se está haciendo Esas preguntas Se está sintiendo Culpable No haya que hacer ¿Qué alternativas Puede tener? Mira Este es un trabajo Muchísima de introspección En el sentido de Como están en punto ciego No lo estás viendo ¿Ya? Es un bloqueo Nosotros le llamamos Un bloqueo Cuando Quieres hacer Actividades nuevas O Quieres conquistar Tus sueños Pero tienes una información Desfasada o antigua Ahí se genera Un bloqueo Entonces Cuando tú tienes Un bloqueo De que no sabes Por qué No puedes conquistar algo Entonces Es importante Como Observar ¿Qué estoy pensando Yo de esto? O sea ¿Por qué me siento De esta manera? ¿Por qué siento Que cada vez Que pienso No sé En el dinero Me da como miedo O me da miedo Que se vaya O me da miedo Que no venga Entonces Cuando yo identifico Cómo me siento Quién más tenía Esta conversación Hacia mi familia Quién más Constantemente Se sentía en mi casa Con miedo al dinero O sea Y comienzas Como a escarbar De dónde Heredaste Estas emociones Y esta conversación Entonces Esto es como un paso ¿Ok? Y Una vez que Tú ves De dónde viene Tú la puedes trascender ¿Por qué? Porque no trascendemos Lo que no vemos O sea Si no veo Lo que no veo ¿Ya? Entonces Lo primero Es poderlo ver De dónde viene Cuál es la creencia Si tener dinero Es malo Si tener dinero Es de avaro Si tener dinero Es de gente Que hace daño ¿Ya? ¿Qué creencias Hay en torno a eso? Por poner un tema Del dinero Este Y una vez que La ves La puedes Trascender Y optar Por una nueva Si no logras verlo Porque ya está Muy en un punto Muy ciego Entonces Pides ayuda Y las sesiones De coaching Son precisamente Para esto Que entre Con una tercera persona Que no está En tu plan Que no está En tu ambiente Pueda abrirte Más posibilidades Con preguntas En el coaching Que no es el coaching Motivacional Del que yo te hablo Sino en el coaching Ontológico Con preguntas De integración Le vamos permitiendo Al cliente Que abra su visión Que pueda como observar De dónde están Haciendo eso Ahora ¿Qué pasa Digamos Para aquellas Que pues llegan A pasar En la consulta Digamos A buscar la ayuda Pero tal vez Digamos No se abre No se expresa Todo lo que tal vez Pueda estar sintiendo Lo que le está afectando ¿Esto tarda más Este procedimiento? Mira No Creo que en estas cosas No hay un tiempo Bueno Ni malo Por toda mi experiencia Y por la cantidad De personas Que yo De cierta manera También he atendido Y acompañado Hay personas Que en una sesión Pueden desbloquearse Completamente Pueden tener su Aja moment Lo digo yo Y en cuanto lo ven Dice Ya lo vi O sea No me voy a pegar a eso Voy al siguiente paso Hay otras personas Que les cuesta un poco más Porque está entretejida Hay muchas herencias Entretejidas Una tras la otra Y puede tomar Varias sesiones Ahora Esto requiere Una dosis De buena voluntad Y cuando digo Una dosis De buena voluntad Es que llegues A una sesión Completamente abierto A ver Y con curiosidad ¿Qué es lo que va a salir? ¿Ya? Tal vez No con una gran expectativa Pero sí con la curiosidad Pero sí con la curiosidad De quiero explorar Ahora Digamos en el caso De que Pues un miembro De la familia Tenga o sepa Algún secreto Que puede afectarlo No lo quiere revelar No lo quiere revelar Eso también se puede llamar fidelidad Por supuesto Y los secretos En la familia Cobran grandes impuestos Porque entonces Cargamos Como con ese secreto Como con esa culpa Como Y eso Realmente Energéticamente No nos permite Conquistar cosas En nuestra vida ¿Ya? O sea Nos tiene como Anclado A ese secreto Entonces En toda la familia Hay secretos Traumas Conflictos Vivencias trágicas De todo Entonces Vieras que los secretos Es algo que sí he podido ver Como de cierta manera La persona que carga Con el secreto Secretos como Un suicidio Un aborto Eso se va trasladando También Y no te permite Dar como el siguiente paso En tu vida Entonces Eso también Es una herencia Que te van Heredando el secreto ¿Ya? Bueno Digamos ¿Qué recomendaciones Entonces Puedes darle A la familia Pues en cuanto A este tema Me imagino Que muchos Pues se han sentido Identificados Con todo lo que Has expresado Pero ¿Qué recomendaciones Vos le das A tomar a estas personas? Yo creo que La recomendación Que yo les daría Es que Se tomen unos minutos De silencio Escojan Cuál es el área De su vida Donde se sienten Más atorados Y escriban Qué están pensando Y cómo se están sintiendo Con respecto a eso Y que logren Identificar Quién de su familia Tenía esta misma Conversación Para que ahí Puedan ver De dónde puede estar Viniendo Y si no es posible Para ellos Si no lo logran ver Si están en un punto Mucho más ciego Que busquen ayuda Y por eso Están las sesiones De coaching ¿Dónde te pueden localizar? Entonces Pueden buscarme En las páginas No sé si por ahí Les ponen Las redes sociales En Buenavibra Nick.meditacion Por ahí estoy En las redes sociales Por ahí me pueden contactar De sesiones Tanto presenciales Como en línea Este Y de todo tipo Realmente las últimas sesiones Que he tenido Han sido sobre el tema Del dinero Muchas personas Queriendo como dice Más posibilidades En torno al dinero Hablamos también De familia De los cuerpos De posibilidades En general Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos Nuevamente a una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni www.canal12.com